No imaginéis las ganas que tenéis de hacer esto. Madre mía, está más tieso que una piedra está esto, madre mía. Mierda. Esto es lo duque. Ahora te toca a ti. Madre mía, la que guía. Madre mía, la que guía. Que me perdonen las autoridades municipales. Hasta el año que viene, colega. Que te den mucho p***.